¡Suscríbete al canal! Si eres largo y negro, lo estoy pintando al viento A mí me gusta corto, pero tú siempre lo llevas suelto Ya que estuvieras aquí Alguien a mis labios de fin Tu cara es preciosa La dibujo cada noche, cada cosa Te dibujo cuando sueño Y te mantengo cerca de mí Ya que estuvieras aquí Revolucar mis labios de fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!